Cada año la Municipalidad de Coyhaique entrega la posibilidad que adultos mayores de las localidades de Balmaceda, El Blanco, Villa Ortega y Ñireguao puedan contar en el periodo de invierno con almuerzos comunitarios, en donde alrededor de 50 adultos mayores que viven solos se reúnen y comparten esta merienda. Hasta Villa Ortega se trasladó el alcalde Alejandro Guala junto a la Oficina de Apoyo al Adulto Mayor para dar el vamos a esta iniciativa que es financiada totalmente por el municipio, entregándose a los cuatro comedores abiertos de adulto mayor la mercadería que les permitirá realizar sus almuerzos hasta el mes de septiembre. Una de las necesidades más urgentes para el Club de Adulto Mayor Siete Santos Fundadores de Villa Ortega era contar con un congelador que les permitiera almacenar los productos por todos los meses de duración de los comedores sin problemas, ya que a la fecha sufrían de la pérdida de muchos alimentos, haciendo difícil la mantención de los almuerzos hasta septiembre. Es por esta razón que la Municipalidad de Coyhaique llevó un freezer al club, lo que fue muy agradecido por su presidente Roberto Vega Garcés. Sí señor, yo lo encuentro muy bien porque asusta que hay mucha gente que necesita, pero hay algunos que no viven lejos y no pueden venir, están muy viejitos ya. Y este, este, el comedor está muy bueno y además el frilera ahora, pues, al puro, pero... ¿Esta era una necesidad que tenía usted? Claro, una necesidad. ¿Congelador? Y así, bueno, tampoco se van funcionando el resto. En tanto, el alcalde Alejandro Guala mencionó que como municipio está muy pendiente de los requerimientos de la comunidad y con especial atención lo que sucede en los sectores rurales. Con esto damos inicio a los comedores que atienden permanentemente en distintas localidades a los adultos mayores y ellos mismos van preparando, van haciendo sus comidas. Nosotros colaboramos con todos los insumos y en esta oportunidad también hemos traído un presente para este club de adultos mayores que les era muy necesario. Hemos entregado con mucho cariño esa implementación, de tal manera que colaboramos también a que se mantengan los alimentos y ellos puedan mantener también en el tiempo su atención en este comedor. Y vamos a seguir con otros desafíos que nos plantearon. Tenemos compromisos asumidos. Seguiremos trabajando para ir fortaleciendo estas organizaciones de adultos mayores. Hay que señalar por último que los comedores son de carácter abierto a todos los adultos mayores de las cuatro localidades de la comuna de Coyhaique y son los mismos socios quienes se encargan de preparar sus alimentos por lo que el espacio no solo ayuda en proveer la comida sino también es un espacio de hacer vida en común, de disfrutar y de apoyarse los unos a los otros.